mi entrenamiento para padres. Ese es nuestro Arrobas de Culto. Arrobas de Culto. Por el Circuito Éxitos. Usuario. Arroba vamos con Ale. Publicaciones. Bueno, pues tiene 1,605 a la fecha. Seguidores. Una comunidad ya de 32,400 personas. Siguiendo. Ella sigue a 730 cuentas. Cuando digo ella me refiero a Alexandra Lombardo. Es psicólogo. Es quien está al frente y detrás de Arroba. Vamos con Ale. Alexandra, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Román. Gracias por atendernos. ¿Esta cuenta es para papás? ¿Esta cuenta es para los hijos? ¿Es para papás y para hijos? ¿Para quién es esta cuenta, Ale? Para papás. Ahí no lo dice, pero yo trabajo más que todo en su mayoría con edad preescolar, aunque he trabajado con bastantes papás de niñitos entre 8 a 10 años más o menos, que todavía no estén como iniciados en la preadolescencia. ¿Y cuáles son esas conductas positivas a reforzar? ¿Qué buscas reforzar? ¿En qué tenemos debilidades los papás en el momento de la formación de nuestros hijos a esa edad? Guau, mira, esa pregunta es como súper amplia. Yo creo que básicamente, más allá de cuáles son las conductas, se trata de un tema como de desmontar patrones de crianza, todas estas cosas culturales que venimos arrastrando, y entender que un niño pequeño no tiene conductas inadecuadas, sino que necesita ayuda para aprender a canalizar sus emociones, para aprender a relacionarse con su entorno, para entender los límites, para saber qué es lo que esperamos de ellos, y que somos nosotros los adultos quienes tenemos que enseñarles. ¿Cuáles son esos patrones que tendrían que ser desmontados, que tenemos que modificar? Bueno, ahorita con todo este tema de la crianza, respetuoso, sabio, muchísimo auge, y muchas veces se cree que es opuesto a la terapia conductual, cuando nada que ver. Y bueno, como ese tema de que el niño tiene que obedecer, el tema de la disciplina, de que yo soy el adulto y me tiene que hacer caso, y en realidad yo creo que no debe ser así, sino que cuando uno entiende cómo funciona el cerebro del niño, y te aprendes a comunicar con él de forma más adecuada y asertiva, bueno, todo lo demás fluye de la manera que esperamos, porque nos enfocamos demasiado en corregir, no hagas esto, no hagas lo otro, y en realidad lo que tenemos que hacer es explicarle, modelarle lo que esperamos de ellos, básicamente. Un ejemplo concreto, algo que llegue con mucha frecuencia a la consulta, es decir, una mala aproximación del padre con respecto a un patrón del hijo, ¿cuál sería? ¿Y cómo modificarlo? Dinos dónde está el error y cómo hacerlo de la manera correcta. Mira, hay varios, por ejemplo, un niño que hace muchos berrinches, yo siempre le digo a los papás que un berrinche no es una conducta inadecuada, sino que es un niño pequeño, que no sabe canalizar sus emociones, y yo lo que tengo que enseñarles es esto, ¿ok? Y otro súper común es el niño que pega, que un niño de dos, tres, cuatro años que pegue, también es algo completamente normal, y sigue sin ser una conducta inadecuada como tal, sino que yo tengo que enseñarles formas de solucionar problemas que él entienda y se adapte a su, digamos, a la etapa del desarrollo en la que está el niño. Entonces, más allá de, porque eso, uno como psicólogo conductual al principio, quizás lo quiera abordar de esa manera, de una forma como más cuadrada. El niño pega, tengo que trabajar con el niño que no pegue, cuando en realidad yo lo que tengo que hacer es enseñarle herramientas a los papás, de manera que trabajen en la anticipación, tengan una rutina bien estructurada, que para los niños son necesarias, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo le doy las herramientas a los papás, que pasan 168 horas a la semana con el niño, a diferencia de 45 minutos en la trato, las cosas cambian completamente. Claro. Y hoy en día estamos conversando con Alexandra Lombardo, psicólogo, está al frente de la cuenta, arroba, vamos con Ale. Hoy día, Alexandra, bueno, hay de todo, hay niños que sí son manipuladores, están los berrinchas a los que hace referencia, padres que amenazan, unos y otros que chantajean, padres que pretenden ser amigos de sus hijos, que cambian roles, hay sobreprotección. La crianza tiene sus cosas, ¿no? Hay como muchas aristas. Sí, sí, es bastante complejo. Yo, mi entrenamiento para padres, que es una de las cosas a las que más me dedico ahorita, empezó durando como una hora. Actualmente, es difícil que dure menos de dos horas y media. Porque, bueno, cada vez me incluyo más información, y también como eso se adapta a la situación de cada quien. Mira, y quiero rescatar algo que dijiste que creo que es, o sea, paso siempre, que es el tema de lo que tú dices, el niño que manipula, ¿ok? Y esto es súper interesante, porque eso es uno de los patrones conductuales, o de esas cosas como culturales que venimos arrastrando. Y es súper interesante, porque desde el punto de vista neurológico, un niño de dos años, tres años, incluso casi cuatro o cuatro, no tienen la capacidad de manipular. Manipular implica una conducta que ocurre de forma premeditada, con una intención. Y para poder hacer eso, tiene que estar desarrollada un montón de áreas del cerebro, que a esas edades ni siquiera se ha empezado a desarrollar. Entonces, justamente, es un tema de que yo como adulto, sin querer, refuerzo esas conductas. Y mientras la conducta sirva para algo, ella va a seguir apareciendo. Y aunque pareciera que el niño me está manipulando, en realidad simplemente aprendió que eso funciona. Y eso ocurre de forma automática. Claro, 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 qué bueno. A ver, y hablas de información. Hoy tenemos, Alexandra, mucha información, mucha más información de la que tuvieron nuestros padres en nuestra crianza, pero también es cierto que nuestros hijos tienen mucha más información de la que nosotros tuvimos cuando éramos niños, ¿no? Completamente. Y bueno, eso complejiza las cosas, ¿cierto? O sea, no necesariamente es bueno tener tanta información, ¿o sí? Depende. Yo creo que sobre todo en el punto de vista de la adolescencia es bastante complejo. Y al mismo tiempo, incluso yo sigo una, yo tengo una colega que ella trabaja con adolescentes y con todo el tema de las redes sociales. Ok. Y ella dice algo que a mí me parece espectacular, que es que la adolescencia no tiene nada de malo ni nada, como uno lo ve como que horrible la adolescencia, sino que en realidad estas son personas súper interesantes, los adolescentes, que si uno lo ve desde ese punto de vista y explota todas esas habilidades y esas cualidades tan interesantes que tiene esta nueva generación, es una cosa completamente diferente a como que generar esa guerra de una, de que el adolescente es rebelde, de que el adolescente le lleva a la contraria al mundo, porque yo personalmente, que tampoco, o sea, no me considero una persona mayor, me impresiona las cosas que saben los adolescentes, de no sé, de criptomonedas, de cómo se mueve el mundo, es impresionante. Entonces creo que lo que hay es que aprender como adulto a canalizar esas cosas y esas habilidades que tienen los niños hoy en día. Mencionaste en algún momento la generación de cristal, se habla mucho hoy día de la generación de cristal, pero ¿cómo llegamos a ella? ¿Fue por los niños? ¿Fue por los adolescentes? ¿Fue por los padres? ¿Es el entorno? ¿Cómo se llega a esta llamada generación de cristal? Mira, esa es una frase con la que yo tengo como una relación de odio, amor-odio, más odio que otra cosa, porque creo que se usa demasiado mal. Y yo creo que la generación de cristal no es un niño que se cría con amor, con respeto, sino son estos niños que se dieron cuenta, y ni siquiera los niños, porque incluso nosotros los millennials también como que entramos más o menos en este grupo. Se dieron cuenta de que, bueno, de que tenían una voz, que podían alzar y pues decían, basta, yo no quiero que me maltraten, esto no me gusta, me gustan las cosas de esa manera, y eso no tiene absolutamente nada de malo, porque venimos de una generación que, bueno, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, pero precisamente todo cambia. Y venimos de una generación que creía que uno simplemente tiene que obedecer y criar con disciplina. Y la pregunta que yo le hago a los papás es, ¿tú de verdad le quieres enseñar a tu hijo a que le obedezca a cualquier adulto? Qué buena pregunta. La respuesta es no. Exactamente. Claro. Entonces, ¿sí? No, que ahí es donde radica la diferencia, pues. Claro. Fíjate, tu último, tu última, tu último post en la cuenta, repito, la cuenta es arroba vamos con Ale, dice, niño de cuatro años, ¿cómo gestionar el tema de compartir cuando son hijos únicos? Esto es mío. Y, y por ahí va el contenido que permanentemente comparte Alexandra. Alexandra, algo más que agregar, además de, por supuesto, de invitar a la gente que formen parte de tu comunidad. Bueno, nada, yo creo que simplemente hay que estar abiertos a entender que las cosas cambian. Sí. Que nunca es tarde para sanar ciertas cosas que, aunque uno cree que quizás estaban bien, hoy en día hay muchísimas herramientas para hacer las cosas de la mejor forma posible. Y no se trata de, de, de malcriar a los niños, sino simplemente entender que es una persona que piensa de forma diferente porque está en pleno desarrollo. Sí. Y que el mejor regalo que le podemos dar a un niño pequeño es uno como adulto tener las herramientas para criarlo con respeto. Absolutamente. Ale, gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? Gracias a ti por la, por la invitación. Un gusto. Alexandra Lombardo, ella es psicólogo infantil, maneja la cuenta, arroba, vamos con Ale, ya una cuenta con una comunidad de 32,400 personas. Son las 8.26 minutos de la mañana.